Dale, 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 dale Amarillo, dale Derecha Pedri Tacala, tacala Bueno Javi, lo avanzamos Dale, dale, dale Izquierda Un poco por dentro, un poquito más Gitana Cierro, Cierro, Cierro Amarillo, dale, Cierro Cierro, Cierro, Cierro Amarillo Cierro, Cierro, Cavi Izquierda, José Atento Gris, Cierro, Cierro ¿Qué pasa es? Ahí, ahí, ahí Cuenta segundos, Ari Ya, Pablo Pedri, izquierda, Pedri, izquierda Eso es, sigue Cierro, 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 Cierro Cierro, 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 Cierro Cierro, Cierro, Cierro Fuerte, fuerte Pedri Lo tienes, José Derecha, derecha Fue, fuera, fuera, Pablo Fuera Otro lado Solo Ojo a espalda, Mauri Vai, vai, vai Buenas Mauri, te está atento Buenas, Pedri Sacaní, fuera de juego Venga, estáis Como está, la segunda Venga Vamos, la lanza Atrás Gol Ahora Sigue Perqita, Dani Perqita, Dani Perqita, Dani Fuera Fuera Venga, bueno esfuerzo, chicos, pierdo la pelota, cambio el chip, pierdo la pelota, cambio el chip. Fuera, fuera, fuera. Fuera, fuera, fuera. Fuera, fuera, fuera. Fuera, fuera, fuera.